podemos ir poniendo en pantalla muchas gracias ahí lo tenemos ¿cómo anda don César? ¿cómo le va? buenas tardes a todos ¿cómo anda Solís de Matabojo? muy bien hoy ya tuvimos un cambio de clima grande ¿no? de 26 ayer íbamos a la playa y hoy nos quedamos al lado de la estufa si, increíble ¿no? nos estamos volviendo un clima subtropical rápidamente y eso afecta a todo realmente afecta a todo es increíble que todavía hay gente que no cree en el cambio climático ¿no? si, a mi me sorprende todos los días que me levanto me sorprende la capacidad del ser humano para destruir el planeta tenemos una capacidad terrible ¿no? verdad bien, cuéntenme en qué anda don César hoy, a ver tenemos un montón de temitas ahí para conversar si, de acuerdo primero el interno que usted me mandó quisiera empezar un poco con el nuevo estudio que hay sobre la sucralosa y los edulcorantes bien, tema importantísimo muchos de nosotros consumimos productos por el simple hecho que dice light ¿no? entonces compramos bebidas o chocolates por el simple hecho que dice ah, esto tiene azúcar decimos ¿no? si, tenemos por ahí algunas imágenes que no mandó yo por ejemplo yo por ejemplo le mandé la foto de uno un edulcorante que se usa mucho en las comidas exacto exacto vamos a ver si si lo podemos poner ahí ahí está ahí lo está mostrando este es líquido eso ¿no? ese es líquido ese es líquido es líquido ahí está ahí está ahí está ahí está se le pone apenas unas gotitas al café o a o a cualquier comida que uno quiera condimentar yo que como usted dice yo le dije que usted lo dijera pero vio que hay como una moda o hubo un furor en un momento de que ah no el azúcar engorda es malísimo con esto estoy perfecto y optaban por este tipo de productos claro ahora resulta que hay un nuevo estudio en Europa específicamente en Francia donde durante un año se puso a prueba a 100.000 voluntarios uno uno de cada cinco era hombre las otras cuatro restantes mujeres yo creo que esto lo hicieron para por el tema embarazo y todo eso para para involucrar más mujeres en el estudio ¿no? claro pero cuatro de cada cinco son son mujeres pero lo hicieron un estudio con 100.000 voluntarios que durante un año durante un año consumieron este edulcorante cualquiera de ellos ahora yo le mandé eso a su correo ahora lo que se vio en el estudio es que después de un año 1055 personas resultaron con algún problema de principio de cáncer o problemas de cardiología al corazón después de un año ahora bien imagínese cuando usted consume esto por 10, 15, 20 años usted dice ah no yo hace 20 años que dejé el azúcar 20 años digo hay gente que dice no yo ya hace ya hace 20 años que dejé el azúcar entonces estoy bien pero si hace 20 años que consume esto esto es el tipo de edulcorantes no hoy se comprueba que no son tan seguros tampoco ¿no? yo 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 pienso que a la persona que le gusta endulzar la comida o o estos refrescos eliminarlos por completo ¿no? porque es lo mejor es lo mejor sin duda es lo mejor es por eso el gusto que tiene riquísimo que tiene el café sin azúcar la verdad en muchos de los productos que consumimos con azúcar al dejarla uno se acostumbra a a no sentirle el gusto al azúcar y la verdad que puede disfrutar de los sabores de los alimentos naturales ¿no? sí, sí yo yo por ejemplo muchos años tomé coca cola con azúcar y hace años que no la no la puedo tolerar no la puedo no la tolero porque me acostumbré a tomar agua no la tolero simplemente usted comentaba justamente en la columna pasada creo que a nivel mundial coca cola mucha más la 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 más que la con azúcar ¿no? claro y mucha gente mucha gente dice ah pero un café sin azúcar es asqueroso no me gusta pero sabe que el cuerpo se adapta a todo si usted empieza a tomarlo sin azúcar amargo así como queda es como todo usted se acostumbra y empieza a gustarle es somos un animal de costumbre ¿no? totalmente totalmente entonces productos cancerígenos y cardíacos problemas cancerígenos y cardíacos claro ahora el problema que tienen estos estudios es que un año nos dicen una cosa y el año que viene hacen otro estudio y nos dicen otra ¿de acuerdo? sí sí cuántas veces nos dijeron que el pescado natural del mar es lo más sano después nos empezaron a decir que hay contaminantes en el océano en el mar y que hay pescados que no son sanos ¿verdad? sí ahora dicen que tienen un montón de productos de toxinas plásticas ¿no? de rastros de petróleo perdón es así es así en lo que tiene que ver con ¿con qué seguimos después César? este porque habíamos tenido en la lista los pochoclos yo por ejemplo sí esto esta es una marca este argentina y lo importa este molinos uruguayos que son argentinos pero están instalados aquí también canuelas sí perfecto y es lo que estos pochoclos los llaman los argentinos pero es lo que nosotros conocemos por pochocon po el po de manis exacto bueno no le decimos por acá está muy atractivo y muy interesante porque dice que tienes azúcar orgánica mire que bien y usan sal de mar sal pura me parece genial un toque de sal marina sí me parece un producto sano ¿no? sí pero el tema acá es que cuando usted mira arriba a la izquierda y a la derecha en el frente del paquete tiene exceso de azúcar y exceso de sodio sí entonces vamos vamos a decir acá vamos a decir acá ¿dónde está lo natural de este producto? porque ¿de qué me vale a mí que me den tanta azúcar orgánica o sal marina cuando me llenan de sodio el producto? totalmente ¿me explico? sí, claro o sea no entiendo el marketing que se hace con este producto donde se trata de promover algo sano que realmente no lo es ¿me explico? sí es así tal cual este y tiene un atractivo en base ¿no? sí me parece un producto la verdad dice que es argentino usted el producto es argentino lo hace molinos canuelas que está instalado acá en Uruguay perfecto perfecto pero exceso de azúcar es a la izquierda de la pantalla y exceso de sodio a la derecha ahí está ahí está entonces para mí ya perdió el atractivo ¿no? claro sí inmediatamente en el valor nutricional ¿qué cantidades habla? ¿de cuánta cantidad habla? a ver si ahí por ahí está el valor nutricional el cuadro nutricional si tiene si tiene exceso está pasando los 500 miligramos cada 100 gramos cada 100 gramos son ¿no? bien bien ahí está ahí está perfecto perfecto mirándole el cuadro nutricional según nos enseñó el amigo César el vencimiento 18 de octubre está bien está la fecha de lote como corresponde bien ahora para para quienes no han visto programas anteriores como este la razón por la que estamos hablando de esto es para que seguir insistiendo en qué importante es leer el panel nutricional qué importante es mirar estos paquetes antes de consumirlos y si usted va mirando los precios que yo a veces lo dejo ahí a propósito en la foto estos productos no son baratos cuando ahora dentro un poquito vamos a hablar de una papa nacional que está en 78 pesos y estos productos importados ninguno baja de 120 140 150 y las papitas Pringles que hablamos en el programa pasado están en 178 pesos del paquetito es bastante y yo pensaba que el pororón compra el maíz pisingayo y lo hace usted mismo en su casa si tiene niños se divierte un rato es mucho más divertido y capaz que con una pizquita de azúcar o de apenas de sal pasa y si no lo come así o con miel también es bueno pero pasa pasa por ejemplo si usted va con la familia y está por entrar a un cine o simplemente está paseando y le da un poco de hambre y quiere comerse un snack porque se dice un snack un aperitivo para engañar al estómago digamos mucha gente compra esto mucha gente lo agarra de los estantes y lo compran tal cual tal cual es así es eso lo que estos productos buscan por ejemplo si usted ve la imagen de de los quesitos chitos que yo le mandé de pépsico es muy atractivo para los gurises porque ahí está tiene un animal ¿me entiendes? y ellos ellos buscan el atractivo para atraer sobre todo a los más jóvenes tiene una te los chitos horneados sabor de queso de queso ahora vamos ahora vamos a hablar de eso pero vamos a pasar ahora a la pulpa de tomate gourmet vamos a la pulpa de tomate entonces vamos a la pulpa de tomate gourmet que anda por ahí también lo habíamos puesto a ver si lo si lo tiene esa pulpa tiene mucha sal por lo que me decía ¿no? si esto es uno ahí está esto que vamos a hablar ahora es uno de los mejores ejemplos yo creo de los últimos programas esto es serio es un problema serio el el reglamento solo le exige a gourmet que dé la medida cada tres cucharas entonces la empresa siguiendo la regulación está totalmente legal pone que cada tres cucharas hay cierta cantidad de sodio ¿verdad? cada tres cucharadas hay hay 141 gramos creo de miligramos de sodio si exacto si ahí está tres cucharas de sopa tres cucharadas ahora yo invito a cualquier chef que sepa más que yo de cocina que me diga si puede hacer una salsa para una pasta con tres cucharas de este producto yo saqué la cuenta yo le digo que para la pizza para tres personas lleva bastante más de tres cucharadas si lo va a hacer con salsa y no le pone tomate natural claro aparte yo saqué la cuenta en mi casa yo por lo menos uso treinta cincuenta cucharas de la pulpa pues si no no queda no queda salsa de sartén exacto tal cual si si tal cual es así o sea que estamos hablando que en una preparación de comida normal se le va se le va rápidamente el el límite oh si estamos hablando de más del doble mil cuatrocientos cincuenta miligramos cada cien gramos mil cuatrocientos cincuenta miligramos cada cien gramos de la salsa claro claro mil cuatrocientos miligramos de sodio terrible de sodio esto es pura sal ahora yo claro pero como dice tres cucharas entonces claro la parte importante interesante es que cuando llamo a la empresa reconocieron y me dijeron bueno si usted quiere usar más de tres cucharas señor ya pasa a ser problema del consumidor y después me dijeron en todo caso tendrían que tendrían que decir explicar cómo hacer una receta con salsa para una familia con tres cucharadas sí entonces inclusive me invitó si quería debatir el tema con el jefe de calidad de ellos y yo le dije que no veía la necesidad porque qué voy a debatir si están dentro de la reglamentación la única la única pregunta que le podría hacer su adgerente de calidad es si no se siente culpable de engañar fuera de la reglamentación fuera de la reglamentación engañar al consumidor que con tres cucharas puede preparar una salsa es la única pregunta que le haría tal cual tal cual clarísimo y contundente como siempre el tema de la pulpa de tomate concentrada y el exceso de sal y dices que es inconservante y es apto para celíacos sí ahora me comentaron que ellos ya tienen en el mercado la misma salsa pero light le están quitando el sodio por menos sal bueno está bueno es un producto que es rico y es sin conservantes es apto para celíacos y si no tuviera tanta sal capaz que estaría bueno si yo no yo no digo que es un producto malo estoy diciendo no para nada yo estoy diciendo que la misma la misma reglamentación ampara el hecho de que primero si alguien se pone a leer el panel tiene que estar de acuerdo con nosotros como como usted para estar bajo el nivel de sodio que tiene que consumir va a ser una salsa con tres cucharas de sopa que salsa es esa ¿me entiende? tal cual muy bien seguimos ahora vamos a hablar ahora un poquito de los retiros de mercado en Estados Unidos si si usted me mandó ahí una una página no sé si yo se la pasé al si para contratar con César acá yo la puse en el impreso está pero cuénteme a ver tenemos por ejemplo pollo canadiense esto sucedió esta semana allá que se encontró en pruebas de laboratorio que tiene listeria y hubo que sacarlo en Estados Unidos más de cinco estados el tema cuando hablamos allá de un estado de dos de tres de cuatro de cinco estamos hablando de un promedio de una población de 20 a 30 millones de habitantes entonces son retiros del mercado masivos para dar una idea por eso es lo que hablábamos el otro día el problema es quien quien paga los costos de esto claro y yo siempre insisto que acá que somos menos es mucho mejor manejable mucho menos costoso es mucho menos costoso yo insisto que Uruguay tiene toda la capacidad para ser un ejemplo en toda Latinoamérica en este en este tema de alimentos pero lamentablemente no estamos ahí todos tal cual el otro caso es este también cuénteme que hubo se lo mandé hace un rato hubo unas salchichas unas salchichas dos toneladas de pollo y de cerdo que gracias a llamadas de consumidores descubrieron que hay pedazos de plástico de color azul dentro de las salchichas algún defecto de la máquina no de envasado no acá por mi experiencia yo trabajé en panificadora no en este tipo de chacinados pero en mi experiencia muchos de los ingredientes que vienen de empresas de afuera vienen en bolsas de color y si cuando el producto se puso en los contenedores que después van a a las mezcladoras si la bolsa no es bien cortada algún pedazo se va claro nosotros nosotros usamos unos cuchillos especiales que no dejan mal picado el plástico pero si es mal cortado pedazos de plástico se van en la masa y no lo ven no lo ven bien dos toneladas se retiran en realidad se usa color por eso mismo para que pueda ser detectado esto son consumidores decía usted los consumidores llamaron a esta empresa y tuvieron que sacar más de dos toneladas de este producto del mercado terrible terrible y nos queda que nos queda don César el otro tema era los doritos hay una una galleta que yo le mandé ahí brasilera de sabor a pizza a ver salchichas pochoclos los doritos de 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 no no dice cracker sabor pizza así creo que están por ahí sí sí creo que están por ahí sí a ver si la tenemos acá la está buscando cuénteme mientras la busca el operador acá no entiendo cómo entran al mercado no sé si es si entra por canales legales o ilegales lo que sé que están las góndolas y y está consumo exceso de sodio y no tiene los autógonos bien sí están en el whatsapp ahí de de cesar no tiene el autógono del exceso de sal no 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 entonces la razón por la que quería hablar ahora sí de rasta papa es una foto que le mandé a una empresa que está que es nacional que le mandé hace un rato sí cómo se llaman las papas rasta papa rasta papa si la última la rasta papa si usted mira ese producto es nacional y está con todos los autógonos tiene todos los autógonos todos y no es es eso de grasa es eso de sodio y no es fácil es costoso hacer eso si hacer eso para las empresas locales es un costo es un costo entonces porque estos productos importados entran al mercado uruguayo y no y no tienen estos costos no es justo ¿no? claro está clarísimo totalmente claro este rasta papa bueno como ejemplo y como buena noticia para cerrarme parece que está bueno si me quedan dos comentarios nada más que en cuanto denle con fe denle tranquilo en cuanto a los doritos y los chitos que tienen transgénicos la t de transgénicos si no ya va más de una semana y no consigo respuesta de pepsico que acá acá no tiene en uruguay una atención al consumidor así que te pasan para argentina que raro porque acá en zona franca de de colonia están está pepsico sí pero no hay atención al consumidor no hay atención si usted mira el teléfono que está en el paquete cuando usted llama ese número te atienden desde argentina desde argentina está correcto ahora ellos me dicen que como mi reclamo no es por un un problema con el producto sino una pregunta técnica de los transgénicos me dicen que la la pregunta mía la están pasando a otro lugar quien sabe a dónde pero no me ha respondido es que es un lugar muy lejos ya va a venir la respuesta pero ahí hay transgénicos y tenemos derecho a saber qué es lo que hay adentro del producto creo que va un chasque llevando el mensaje y cuando a la vuelta cuando lo tenga seguramente lo van a llamar y para terminar vuelvo a vuelvo a molestarlo y recordarle que sigo sin recibir la respuesta de los diputados locales ya pasamos los dos meses pero no pero están están terminando de pasarle la bendición de cuenta César se acuerda que yo le dije todavía están trabajando en eso están en el senado ahora y capaz que ahora como los diputados ya terminaron con eso y tienen tiempo seguramente esta semana le vayan a contestar tengamos fe muy bien entonces le mando un abrazo muy gentil como siempre muy claro como siempre y muy instructivo como siempre bueno gracias